Madre mía, eres un auténtico bonic, chaval. Eres el cuerpo espín mes bonic de Xavia. Che, mira, mira, mira qué carita tic. Ay, qué boniquet que soc. Che, che, mírame. Eres total, amic. Pero pinchas un poco, colega. Por eso no te puedo llevar conmigo. Podrías andar y demostrarnos cómo andan los cuerpos espines. Vamos, colega. ¿Qué crees, tío? Esta criatura. Si parece un matorral. ¡Matorral! ¡Móvete! ¡Vamos, matorral! Bueno, que te peden.